qué tal amigos como están el día de hoy voy a preparar un rico té de hojas de limón muy bien como ven para empezar cortamos las hojitas de limón después les damos una lavada para que nos queden muy limpias ahora en un recipiente agregamos litro y medio de agua y enseguida agregamos tres hojitas de limón y dejamos que lleva cinco minutos le apagamos y dejamos que repose unos cinco minutos y después con cuidado seguimos y listo amigos espero que les guste y no olviden suscribirse y dar like que estén bien nos vemos en un próximo vídeo saludos y y y y y y y y